... Mucha gente vive en la calle y cada vez más gente está viviendo en la calle. Es un asunto global porque el neoliberalismo hace que la gente ya no importe. Y trae una cultura muy extraña. ¿Se han fijado cómo se han humanizado más a los animales y se ha deshumanizado a las personas? De pronto ahora resulta que es mucho más importante un perro que un niño. Y pasa esto con la gente en la calle. Pero hay que hacer una reflexión sobre la gente que está en situación de calle, que es como elegantemente se dice. Y es que muchas de estas personas no quieren estar en un albergue. No quieren estar en un lugar de manera obligatoria. Ellos quieren vivir en la calle. Entonces es un problema muy fuerte la reinserción social o la integración de estas personas. Incluso en la delegación Cuauhtémoc hay ya un homeless que tiene dirección de un parque público. Tiene su IFE, su INE, con la dirección del parque. Este es un asunto bastante complicado. Sabemos que hay lugares como en Francia donde les han dado hasta casas de campaña para que estén viviendo en el parque. Obviamente va a haber mucha gente que se indignaría con eso porque dirían Estamos privatizando el espacio público. Estamos haciendo un nuevo ejido. Lo triste es esto. ¿Qué vamos a hacer con las personas que están en la calle? Hay niños que viven en las alcantarillas. Pero bueno, aquí ahora sí que está interesante. Como bien dice aquí el compa que tengo enfrente, el Waldi, que pues estamos en la Condechi y aquí están los homeless. Y a donde vayamos los vamos a encontrar. ¿Cuál es la salida? No hay autoridad que tenga respuesta. Hemos estado trabajando mucho sobre este tema. Hemos discutido mucho. La gente siente feo. Pues si dices, es una persona. ¿Qué puedes hacer por ellos? Infortunadamente hay bastante gente que está en calle que además utiliza drogas. Cuando tú repartes una moneda a estas personas, lo que hacen es ir a comprar tíner. Inhalan el tíner, se matan las neuronas y el proceso de autodestrucción continúa. Darles dinero no es una salida. Esa es la falsa caridad, la falsa e hipócrita caridad cristiana. Das una monedita y te sientes tú bien como si hubieras hecho el bien. ¿Te parece que esto está bien y que dar una moneda es hacer el bien? ¿Qué vamos a hacer con estas personas en la calle? Eso es una pregunta que le hacemos a toda la gente que está en el Hijo del Rayo. ¿Qué vamos a hacer con la gente en situación de calle?